Bueno, vean esa boinita que se mira muy bonita. Se mira espectacular. Bueno, ya compré esas zapatillas porque se miran muy bonitas, se miran muy fashion. Y están súper cómodas, así es que ya me las están empaquetando. Estas zapatillas de Gucci, que a mí me encanta que no me cansen. Yo no quiero zapatillas hermosas y que nada más es póntelas y siéntate. Y arrúmbalas en tu casa, que de ahí tengo miles de zapatillas que no me pongo. Así es que esas que compré ahorita están muy cómodas, muy bonitas. Y pues bueno, ya las están empaquetando para llevármelas. Vean qué belleza de cartera de Versace, Versace. Y vean esta rosita, está impresionante, me encanta. Le quedan a mis zapatos que tengo rosas. ¿Será que me llevo las dos? Porque vean qué bonitas están. Que no les cabe nada. ¿Qué les cabe ahí, Félix? ¿Cómo qué? ¿El pedo? ¿Que me eche? El pedo y el billete. El billete, ¿no? ¿Qué billete no les cabe nada? Les cabe tarjeta, yo creo nada más, ¿no? ¿Cierto o no? Exacto. Vean qué belleza. Bueno, como ven ya estoy lista para salir. Vean qué mona me miro. Traigo una cartera de Balmela de oro que compré hermosa. Un beso de pura piel y las botinas de Valentino, Valentino. O sea, que voy a todo lo que doy. A todo, a todo. Me veo súper espectacular, bella, glamorosa. Ay, qué bella. Ay, qué bella. Bueno, pues ya estoy lista. No te me quedes ahí con esa flojera. Por eso hoy en día escucho que hay muchísimas mujeres con depresión, con ansiedad. ¿Saben por qué? Porque duermen demasiadas horas. El dormir más de siete horas o ocho horas, eso te genera flojera, depresión, ansiedad. Pero sin embargo, si te levantas bien tempranito, tu cerebro está fresco. Te vas a hacer ejercicio. Llegas a tu casa, te pones a limpiar, a ordenar tus cosas. No vas a tener tiempo de que la depresión ni tampoco la ansiedad llegue a tu vida. Una otra cosa. Hay personas que tienen un mugrero, un tirado por toda su casa. Todo eso estás bloqueando la energía. Energía, deja que fluya la energía. Ustedes no saben lo importante que es, en serio, aunque no me lo crean, que tener la casa en orden y todas tus cosas bien ordenadas y tu casa súper limpiecita, eso genera que la energía fluya el 100%. El tener cosas amalcenadas, cosas que ya no usas, cosas empolvadas, todo ese tipo de cosas. Bueno, déjenme les digo algo. Estás bloqueando la energía de tu casa, de tu hogar. Por eso te sientes cansada, sin humor de nada, no quieres hacer nada, quieres estar acostada a dormir, a tirar todo el día. Es porque tienes tu casa mucho mugrero, mucho tiradero. Déjenme les digo una cosa. Yo soy muy ordenada en mis cosas. De hecho, ahorita tengo todo el día lavando las lavadoras a todo lo que da, porque ya se va a acabar el año. Lavando todas las sábanas, todo, todo, porque me gusta tener todo limpio. Me gusta tener todo súper limpiecito. Esa es la verdad. Yo, por ejemplo, las sábanas de mi casa, aunque en mi cama tengo la colcha de Versace, 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 que dicen que debe lavarse cada año. Ah, no, yo no. Yo la lavo por lo menos cada ocho días en la sábana. Yo las cosas que están en mi cama, yo las lavo cada tres días. Yo estoy cambiando constantemente todo en mi cama, porque me encanta tener todo súper limpiecito. Esa es la verdad. Aquí en mi casa, como ven, el piso es, que quité la alfombra todo blanco, pues me la paso todo el día con el trapeador en la mano. Limpiando, que esté brillando, que esté limpiecito. A mí me encanta la limpieza. Me encanta tener todo en orden, porque por eso yo tengo demasiada energía. Desde que yo me levanto, yo les puedo aguantar desde las cinco de la mañana hasta las una, dos, tres de la mañana. Y yo no me siento cansada. Me siento con mucha energía, pero es porque yo toda mi casa la tengo en orden. Así es que, bueno, ya tenemos nomás este mes, porque se nos va a acabar el año. Yo te aconsejo que saques todo lo que tú no usas. Alguien más sí le va a servir. Porque hay cosas, yo por ejemplo, yo regalé toda la sala de piel italiana, muy bonita. Yo la regalé, yo saqué todas las lámparas, las lámparas que tenía allí súper hermosas, carísimas. Yo las regalé, yo regalé todo porque dije yo no lo necesito. Yo regalé todo lo que no necesito. ¿Por qué? Porque el año se nos va a terminar. Ahora voy para Dallas, Texas, allá a la mansión de oro. Al igual voy a sacar todo lo que no necesito, alguien más lo necesita. ¿Por qué? No hay que malcenar cosas que no ocupas. Hay que dárselas a alguien más que la necesite. Hay que empezar el año con cosas buenas, positivas y con todo lo que tú necesites para que te fluya el año, para que tengas energía. Así es que ya saben. Si quieren tener energía, muy buena suerte en sus vidas y que les fluya todo lo que ustedes hacen, éxito en sus vidas, entonces ya les dije, empiece por tener su casa bien limpia, en dejar esa flojera, esa huevonada. Porque la que es huevón, el que es huevón, nunca logra ser exitoso en sus vidas. Porque si eres huevón contigo misma, con tu vida, no me puedo imaginar en lo demás. Así es que ya sabes. En la vida para uno ser exitoso, para uno tener dinero, para uno ser una persona que llegues muy alto, hay que luchar, hay que trabajar, pero hay que empezar por levantarte bien temprano. Porque dormir demasiado te llega la pobreza en tu cama. Eso lo dice la Biblia, que la pobreza te llega allí en tu cama si eres tan huevón. La huevonada no es buena. Es algo que no se permite.